Bienvenidos amigos a otro videito a través del blog de la radio Chivo Radio y Radio Variedades 94.1 FM y fíjense que desde hace tiempo, desde que abrió, he querido venir y hasta hoy se me ha dado la oportunidad que juntos vayamos a disfrutar de la Vinaes. ¡Bienvenidos! Y como siempre me acompaña Producción. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguramente estamos acá en el centro histórico capitalino y la entrada a la Vinaes ¿por dónde? Aquí. Vamos a ver entonces. Hoy al parecer ya no hace así como cuando quisimos entrar, recién la habían inaugurado. Es que literal amigos, en toda esta parte, aquí alrededor de toda la Vinaes, se hacían unas enormes filas y pues era una cosa increíble para poder ingresar. Hoy al parecer ya es una cuestión más fácil de poder ingresar. También yo no había visto la plaza. Primero la Vinaes, señores. Vamos a ver. Este video se trata de la Vinaes. Bueno, entonces, en primer lugar, miren qué fachada. Estamos en la parte del frente. Nosotros aquí a ras de piso. Aquí ustedes pueden ver. No, aquí está, no es la parte del frente, pero es un lateral, ¿verdad? Lo que estoy queriendo decir es cómo ves la imponencia del edificio de la Biblioteca Nacional de El Salvador, Ministerio de Cultura, Gobierno de El Salvador y... Aquí donde estaban aquellos locales donde comimos las pupusas. ¡Ay, señor! ¡Aquí comimos pupusas! Como... De verdad que totalmente renovado el centro histórico de la capital. El palacio... ¿Recordaste? Que lo vemos ahora con un toque de... Pues el novedoso fue... ¿Cómo le llaman a lo que le hicieron al palacio? Pero restauración... Yo mejor, pero hubo un término que le pusieron. La baldosa que decían que por qué, que para dónde se la llevaron. Bueno, pero el tema de hoy es la Vinaes, señores. Aquí, como ven, esta parte sí es la fachada, ¿verdad? Son 14 grados, como la de allá, ¿eh? Nada más que contémosla, papá. No, contémosla. Contarla, pero yo no voy a perder el tiempo en contar que va, la verdad. 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¡No me rieguen, mamá! ¡Por fin! Por fin, para mí. Porque para ti es la segunda vez, ¿verdad? Sí. Entonces, bienvenidos al bosque. Reglas para jugar y leer. Sí, pero eso... ¿Es kilométrico? No, llegamos por el café. En este instante estamos en... ¿dónde? ¡Qué bonito vos! Aquí puedes estar con tu... Zona de 4 a 7 años. Ah, cierto. Sí. Zona de 4 a 7 años. Procurando poner rostros de los niños. Cabal, sí. Sí. Estamos en la zona de 4 a 7 años. Y ahí, pues, todo esto que ven, ahí se pueden sentar los niños. Y, por supuesto, las mesitas. Hay personas aquí encargadas de instruir a los niños. Y los padres también. Entonces, las tablets. Sí. Allí ya el niño ya hizo sus ejercicios y me imagino que por eso está jugando allí. Y ahí está, mira, la ley Crecer Juntos. En la zona de tecnología y en la zona de 4 a 7 años. Por supuesto que tienen los ascensores. Estos son los ascensores. Para poder, las personas que vienen en sillas de ruedas también, que pueden subir. De 0 a 12 meses. O sea, a un año. Estamos en el segundo nivel. Y aquí las obras literarias son como para niños de qué edades. Entonces, ya lo que pueden leer, ¿verdad? Y todas estas obras que se encuentran, entiendo incluso que están en varios idiomas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la lectura del principito. Qué hermoso. En Nahuatl. En Nahuatl. Mira, qué bonito. Qué hermoso. Está en Nahuatl y qué significa presentación, ¿verdad? Sí. Y también la primera columna está en Nahuatl y la siguiente está en español. Sí. Ah, interesante. Vamos a tratar de no enfocar directamente a los niños ahí. Estamos viendo el set o el stand donde se encuentra todo lo relacionado al principito. Es increíble, Marvin, la zona de los videojuegos. Son en 9 las cantidades de personas que ingresan aquí a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Sigue siendo un lugar que está siendo concurrido, la verdad, y 24-7. Aquí es para que uno pueda... Un poquito más para los adultos, ¿verdad? Sí. Sí, una amistad peor imposible. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, escoges la literatura que quieres. Ahí la solicita la literatura con el Duy. Hay que entenderla. Ajá, y luego lo prestas. Es que es un préstamo de libro, ¿verdad? Y luego te vas para... ¿Cuáles son las zonas de lectura? No, ahí donde agarras el libro, ahí están los muebles para que te sientas. Amigos, justamente estamos caminando atrás de las letras que lees tú al frente de la Biblioteca, las letras de la Binajes. Increíble, es exagerada esta estructura moderna. Un edificio increíble, muy bonito. Los que son súper fans de la película encuentran todo y saben de todo esto. 20 proyectos de manualidades científicas de Star Wars. O sea, que aprendes a hacer cosas científicas, me imagino. Todo lo que te llamo. Mira, aquí está mi papá. Aquí está todo lo que da, mira que como... Sí, yo de Star Wars no sé nada. Tampoco, no somos... Es que no le hemos dado seguimiento. No por nuestras edades, porque prácticamente las personas que son, digamos, súper fans son de nuestras edades. Bueno, que es joven también, ¿verdad? No, Willy Maldonado es también súper fan. Pero él la ha seguido desde los 70. Esta saga está bastante viejita ya. Sí, correcto. Real, 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 leer, leer, leer. Bienvenido al tercer nivel. Gatitos, ¿y este es un juego o qué es? Es un juego, creo que es. Crompecabezas, creo que son. Crompecabezas. Sí, esta es una zona para leer cómics. Porque los cómics son una parte importante para la lectura. Cuánta gente conoce también estas prácticamente obras, obras literarias. Hay manga y hay cómic. La Liga de la Justicia. Esta parte, todos estos. El último hijo Kripton, o sea, Superman. Agarres el libro que agarres. Sí, es para entretenerte, para fomentar la lectura. Sí. Lo vemos a Don Balcman. Hola, Don Balcman. ¿Dónde me lo ven en contra? Ah, no, no. Porque es un área administrativa. ¿Cómo te diste cuenta que no podía entrar? Porque son ellas las que están. Sí, cierto, cierto. Sí, es que esta zona administrativa donde me decías, ahí es donde registran a las personas que van a utilizar los juegos, ¿verdad? Deadpool en tamaño real. Sí. Y este está reciente porque recién salió una película de él, ¿verdad? No, en la segunda. La segunda. ¿De qué año salió la primera? No, no recuerdo. ¿Cómo se llama? Deadpool. Deadpool. Hemos llegado a una zona que sí te atrae, que es la de Harry. ¡Horra! ¡Horra! Ajá. ¡Qué original se diga de esos pajaritos que salen en la película de animales fantásticos y también salen en la saga de Harry Potter. Y aquellas cartas son las de... ¿En qué película salen las cartas? En Harry Potter. ¿En todas? Ah, acá. Mr. Harry Potter. Sí. Ajá. Es una carta que le enviaron a... Todas. Todas se aparecen. Aquí sale en la película. Es la escuela. La escuela de estudiados. La escuela de estudiados. Y todas las alfas. Juegos, estudios, excavando. Ciudades, creo. La verdad. Este es otro libro. Se llama Diana Gabaldón. Viajera. Interesante. Y estamos viendo, Marvin, a una gran cantidad de gente que está en la lectura, leyendo. Santiago Posteguillo y Julia retó a los dioses. Es de la mitología. Mira, ahí está. Águilas y cuervos. Tercera, dice. Libros viejísimos. Mira, de 1356. ¿Me entienden que encuentres ahí? No. El papiro sacara. Por lo visto, desde el faraón, ¿no? Águilas y cuervos. Sí, ya lo vi. Y todo lo de Javi. La escoba. Espera. La escoba. La escoba. El tren donde viajó Harry. ¿Cuál es el tren? Ah, es. Es fotografía. Sí. Este libro, ustedes lo tenían, lo compraron, ¿verdad? No. Yo lo vi en la biblioteca. No. O fue prestado. Pues, de seguro se lo prestaron. Sí. Y aquí está. Uy, cuidado. Harry Potter y la piedra filosofal es una saga. Ajá. ¿Qué están todas? ¿Cómo se llama? La saga de Genostro. Original de HBO. Ah, la serie. Sí. Ella fue una serie. Es una serie. Ajá. Hoy está el juego de dragones a Lucy. Sí. Esta lectura es como de series, de producciones cinematográficas. Este, mira, a ver. Ajá. Cuentos de Julio Bernal. ¿Cómo se llama el libro? Cuentos de Julio Bernal. No he oído hablar de Julio Bernal. Claro, por eso te pregunto, porque también escribió La Vuelta al Mundo en 180 días. Y, entonces, sí, de verdad que son escritores universales los que encuentran. Esta es otra de la serie, ¿verdad? De las otras sagas de películas que han tenido éxito. Este es el libro original. Que han ganado millones de dólares a nivel mundial. El libro original del Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo. Es que como hay varias sagas. Sí. 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 Honestamente, pensé que hacer este video iba a ser algo de los más sencillos. Pero es realmente de los más complicados. Porque hay que estar cuidando la identidad. Que no salgan niños. Que la verdad es que cuesta. Este video sí que me está cortando, Marvin. Los niños músicos y cantantes. 5, 5, 5. Nivel 5. Para recetas de cocina. Recetas de platillos cubanos. Ajá. Para los mexicanos, dice. Qué bueno. De nivel. Va creciendo de nivel. Prácticamente adultos o universitarios o de bachillerato. José Luis Cuevas. Una retrospectiva, dice José Luis en este libro. Sí. 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 Y aquí claramente en español podemos leer. Leer. No hay juego. Ya esta es una zona de juegos adolescente, ¿verdad? Sí. Pero para acá mandan a los niños también. Mandan a los niños. Para niños. Después que hayan morido. Cuando haya cumplido más de 30 minutos. Minutos. De lectura. Tiene derecho a 30 minutos de juego. No, no sé cuánto tiempo de juego. Pero sí juega. Qué chivo, guau. Estamos relajados, relajados. Estamos como el mango, relajados, relajados. Sí. Los niños que ya cumplieron, pues, decían, la, la, más de los 60, 30 minutos de lectura. Si no alcanzan, pues, decían, dice, le falta tanto, le falta tanto. Siga leyendo. Y además que les están preguntando, no es así nomás, imagina que les pregunten. Les pregunto sobre el libro que han leído. Sí. Es mi prueba para saber dónde está la cámara. Ah, no, aquí en este. Aquí. Aquí es. Aquí está. Bueno, seguimos en la linares. Pensé, como te digo, que iba a ser un video más fácil de hacer. Es fácil de hacer por las noches. Ajá, porque ves tantas cosas y lo que me dijiste vos, o sea, no vas a encontrar a qué enfocarte. O sea, porque es que ves una enorme cantidad de libros, una enorme cantidad de, digamos, muebles. Ah, está bien a la zona. Sí, está bien a la zona. Vamos, a la terraza. Sí, estábamos descansando un momento. Antes querías, quería probar la silla. Sí, porque yo no la había probado. Tiene un sabor original. Se siente rico. Se siente rico. Se siente relajante. Relajante. A estos chinos les gusta relajar. Nosotros que en promedio pasamos entre 5 de la mañana, el sábado hasta las 10, un montón de horas, y ya deberíamos de comprar una de estas sillas para el trabajo. ¿Se siente sabrosa? Sí. ¿Se siente cómoda? Sí. Súper cómoda. ¿Y crees que si sacamos una y nos saldrían dos? ¿Se fijarán o no? Bueno, te estoy oliendo. Vamos a dejar más despuesito en la... Sí, todo está aire acondicionado, todo el edificio. Sí, no, no se soporta el calor. Aunque la capital salvadoreña pues es fresca. ¿Andas probando todas las sillas? ¿No nos vamos todavía? No, ya te fijas, aquí hay como unas casuchitas para... No las he visto, pero es para la lectura. No, para hacer... Venía a hacer trabajo en grupo, pero yo estoy en un grupito, así estoy discutiendo todas las cuestiones que están haciendo. Y es que, mira Marvin, aquí está, digamos... No, mira, para allá. Es la Catedral de San Salvador, la Catedral de la Iglesia Metropolitana de San Salvador. Y vista desde acá, desde el edificio nuevo de la Biblioteca Nacional de El Salvador Vinares. Lo que te quiero decir, y a ustedes que nos están viendo, amigos, es que cómo contemplamos tanto lo que es, digamos, la arquitectura clásica, que pues nos honra a todos los salvadoreños de contar con esta majestuosidad impresionante de la Catedral Metropolitana de San Salvador. Y justamente está filmándola desde acá, desde la terraza de la Biblioteca Nacional de El Salvador, que hasta este punto donde hemos llegado, ya tiene un poquito, como alrededor de un año de haber aperturado. Algo bien importante, Marvin, que si te dicen que... Si te ven que andas buscando algo, te pregunten y te asesoran. Nos dijeron que si estaba abierta aquí, podíamos ingresar. Salida, ahí sí. Hay una vista increíble de aquí, desde la terraza de la Biblioteca Nacional de El Salvador Vinares. Estamos justamente observando al Parque Gerardo Barrios y a todo el centro histórico de la capital San Salvador. Esta es una obra del gran TNT, de este tiktokero, pero sobre todo un artista salvadoreño. ¡Qué hermosa esta obra! Desde las alturas, viendo esta... Esta es la plaza... ¿Cómo se llama esta plaza? No, tengo que ir a un punto de una tienda. Y esta es la cafetería. Es una cafetería italiana bistro. No, es que no me interesa dar una buena impresión porque no... No soy... No soy... No soy... No soy impresor acá. ¡Viene el cafecito! No, para nosotros no. ¡Ah! ¡Qué me equivoco! ¡Qué me equivoco! Bueno, nos encontramos justamente al frente de la Vinaes. A un costado, ¿verdad? En la Vinaes. Y vamos a saborear ya algo como un pequeño refrigerio, ¿podría ser? No, no. O ya cena. Es de cena ya. Ah, porque también ha de ser grande ese pan, ¿verdad? Sí. Un pan con pocho en el centro capitalino. Si no me equivoqué porque viene el cafecito. ¡Qué sabroso! Gracias, muy amable. Dios se lo pague. ¿Cómo que Dios se lo pague? ¿Qué? ¿Aprobado el café? ¡Ah, rico! Bye. Gracias. Mira. Ajá. Estos panes en forma de diamante. Buen pan, ¿verdad? Buen pan, ¿verdad? Increíble, señores. Estamos justamente en la parte alta de la biblioteca de la Vinaes. Aquí estamos con esta experiencia. Y verdad que la gente como está llenando de diferentes puntos del país y de otras partes. Yo creo que los amigos salvadoreños que viven en el extranjero han de añorar tanto su país. Y pienso que lo primero que quieren es con esta experiencia llegar a la capital salvadoreña. No lo sé, pero mejor nos despedimos. Hasta pronto desde aquí, desde la Vinal. Gracias por estar con nosotros. Recuerden darle like.